Bienvenidos a Mejor Vida 99. Con este nuevo trabajo harás que la persona amada esté loco por tu amor, para que no voltee a ver a nadie más, para que sea fiel en todo momento, para que no quiera abandonarte nunca más. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar un vaso de cristal con agua, un poco de azúcar de cualquier tipo, miel de abeja, canela en polvo, dos hojas en blanco, sin línea, de este tamaño, y por último, un bolígrafo o rotulador de color rojo. Ok amigos, comencemos. Vas a escribir en una de las hojas el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Laura García. Laura García. Y debajo escribirás su fecha de nacimiento. En mi caso será 6 de noviembre de 1980. En la hoja restante escribirás tu nombre y apellido. En mi caso será Julio López. Julio López. Y debajo nuestra fecha de nacimiento. 4 de abril de 1981. Recordemos que mientras más información demos al universo, con mayor rapidez se cumplirá nuestro deseo. Bien amigos, juntaremos nuestras hojas de esta manera. Y las vamos a frotar así. En este momento, vas a visualizar a tu ser amado. ¿De qué forma quieres que se porte contigo? ¿De qué forma quieres que te entregue su amor? ¿De qué forma quieres que te entregue su amor? ¿De qué forma quieres que te entregue su amor? ¿De qué forma quieres que te entregue su amor? ¿De qué forma quieres que te entregue su amor? ¿De qué forma quieres que te entregue su amor? Luego, dejarás caer un poco de azúcar en el nombre de tu ser amado, para que cambie sus sentimientos por ti. Así. Hecho esto, pondrás la hoja restante encima. Ahora, los vas a enrollar de esta manera. Así como te muestro acá. Vas a meter tu hoja dentro del vaso con agua. Así. Moverás el agua en el sentido de las agujas del reloj. Al momento de hacerlo, dirás estas palabras. En tu mente estoy. En tu corazón vivo. Dirás el nombre de tu ser amado. Para que juntos seamos felices. Ahora, pondrás polvo de canela en tu mano derecha. Así. Ahora, dirás, bendigo esta canela para que me ayude a cumplir lo que tanto anhelo. para que los caminos se abran. Para que los caminos se abran. Para que nuestro trabajo tenga éxito. Para que se convierta en realidad. luego lo dejarás caer al vaso. Así como te muestro acá. por último, le vamos a dejar caer unas gotas de miel. Con esto, estaremos sellando este trabajo. sus pensamientos y sentimientos solo serán para ti. Ya no volteará a ver a nadie más que no seas tú. La mezcla de estos ingredientes será la ideal para que estés en su mente todo el tiempo. Ahora, ¿qué harás con tu trabajo? Lo vas a esconder en un lugar secreto por tres días. Pasados los tres días, vas a sacar tu vaso y vas a tirar todo el contenido en tierra. Y tu vaso lo puedes conservar. Tu buena actitud y fe hará que lo tengas loco por tu amor. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.